entonces qué máquinas cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno máquinas el día de hoy el vídeo se va a tratar de regates vamos a realizar unos cinco regates que nos van a permitir eludir al rival dependiendo de las situaciones de juego entonces vamos a verlo bueno máquina el primer regate que vamos a hacer lo que vamos a hacer es pisar el balón con esta pierna hábil hacia aquí adentro pasamos el pie por encima y con el otro pie la jalamos hacia un lado bueno máquinas el segundo regate que vamos a hacer va a ser el regate que hace neymar normalmente entonces vamos a hacer lo siguiente podemos hacer lo mismo que en el anterior jalamos el talón para acá y pasamos el pie pero ya no vamos a ir hacia adelante sino que vamos a hacer un taco por detrás entonces sería continuo más o menos así bueno máquina el tercer regate que vamos a hacer vamos a pisar el balón hacia atrás y vamos a tener un taco esto lo tenemos que hacer de una forma rápida porque esta jugada la vamos a implementar cuando vamos corriendo y nos va persiguiendo el rival y queremos dejarlo atrás entonces ya les voy a mostrar bueno máquina el cuarto regate que vamos a ver lo que vamos a hacer es lo mismo que en el anterior vamos a jalar el balón hacia atrás hacemos el taco pero la vamos a parar con la izquierda y la jalamos hacia adentro otra vez esta jugada máquinas con este regate vamos a engañar mucho al rival lo vamos a hacer ver hasta feo si él se come el amague ya que va a ser como que lo vamos a mandar de un lado y luego para el otro entonces se va como a descoordinar y se va pues a comer nuestro amague y vamos a poder salir muy fácil bueno máquinas y el quinto regate que vamos a ver va a ser la ruleta o el giro de Zidane yo creo que muchos los conocen y pues ustedes ya lo han visto vamos a ir pisamos el balón con el pie derecho o el pie dominante lo giramos y damos la vuelta con el otro pie bueno máquinas entonces aquí esta jugada la vamos a implementar cuando tengamos un rival de frente y lo que tenemos que hacer si por ejemplo somos derechos nos vamos a ir a nuestra pierna izquierda para poder pisar el balón aquí y protegernos con nuestro brazo fuerte y darnos la vuelta para el otro lado y así poder quedar libre entonces vamos a ver la jugada bueno máquinas espero les haya gustado este vídeo estos son todos los regates espero que les sirvan que los practiquen para que cuando la vayan a hacer en un partido pues les salga y puedan humillar a su rival y dejarlo en ridículo ya sabes que si te gustó el vídeo le puedes dar like suscríbete y ativa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos coméntame si te gustaría ver una segunda parte o que otro vídeo te gustaría ver y ya sabes nos vemos en el próximo vídeo que no te pierdas la campanita para que no te pierdas lo que te pierdas la campanita para que no 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 te pierdas la